¡Escuchá! Y seguimos y poniamos talento y calidad Con el grupo masculino de Bolivia ¡Más y más! ¡Soy lo dije! Y ahora por ti, como un antiguo de amor Que te busque en mi soledad Para vivir solo de ti No pienso amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti No volveré nunca a vivir otra vez Me rebelé con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya Vivir sin ti Lloré por ti Como un antiguo de amor Y te busqué en mi soledad Para vivir solo de ti Me rebelé con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya Vivir sin ti Soy un antiguo de amor Soy un antiguo de amor Soy un antiguo de amor Que te encontré en mi camino Me rebelé Mi destino Mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya Vivir sin ti ¡Gracias!